La UAM en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2016 Somos páginas del mismo libro, palabras de una sola historia Bien, muy buenos días a todos los que nos acompañan Les damos la bienvenida a la presentación del libro Apreciaciones Socioculturales de la Música Este libro está coordinado por José Hernández Prado y por Alan Granados Sevilla Quien nos acompaña para presentarnos el libro El profesor Alan Granados es maestro en Sociología por la UAMAS Caposalco Y estudiante del Doctorado en Antropología Social de la Escuela Nacional de Antropología e Historia Él es también fundador y ha sido el coordinador general de la Semana de Estudios Sociales y Culturales De la Música, que se ha realizado ya en dos ocasiones en la UAMAS Caposalco Entre sus publicaciones recientes se encuentran Cuerpos y Sonidos Insurrectos Relaciones entre el Rock Mexicano y el Poder en las Décadas de los 60 y 70 Que se publicó en 2015 Y del libro John Cage y la Decodificación de lo Musical Mismo que se encuentra en prensa Bueno, también les comento el profesor José Hernández Prado Quien también es co-coordinador del libro Es profesor e investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Sociología de la UAMAS Caposalco Y entre los títulos bibliográficos más recientes de su publicación se encuentran Breve Introducción al Pensamiento de Rey El Sentinela Insobornable Algunas Fuentes y Consecuencias del Pensamiento de Antonio Caso Y la Realidad Social Humana Diálogos Imaginarios con base en John Rogers Searle y Thomas Ray Bien, pues a la Universidad Autónoma Metropolitana nos complace mucho la participación de nuestros autores Y pues sin más preámbulo quiero darle la palabra al profesor Alan Granados Para que nos platique de su libro Muchas gracias Rocío Muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana Y concretamente a la UAMAS Capotzalco Porque soy egresado de ahí de la maestría Pues como todos los libros Este libro sobre música tiene su historia En 2013 yo estaba realizando trabajo de campo en la UAMAS Capotzalco En San Cristóbal de las Casas Y platicaba con la persona que estaba haciendo trabajo de campo Que sería interesante realizar una serie de jornadas que tuvieran que ver sobre música y ciencias sociales Convencido de que hay muchas personas que en el campo de la antropología, la sociología, la ciencia política Tienen interés por el estudio de la música Y a pesar de que la universidad está situada en el Distrito Federal La producción de conocimiento sobre la música, sobre prácticas musicales Está concentrada en algunas instituciones Como la Facultad de Música de la UNAM y como el Instituto de Investigaciones Antropológicas Entonces consideramos que era relevante realizar un encuentro que agrupara investigadores Que estuvieran reflexionando sobre las distintas prácticas musicales Que constituyen el vasto panorama musical de México Y nos aventamos a organizar un evento Al final logramos tener tres conferencias magistrales Con doce mesas de trabajo en donde se abordaron temáticas muy distintas Todas relacionadas con el estudio de la música Y escuchamos ponencias que tenían que ver con el reguetón Con el rap, con el reggae Con la música clásica, con las músicas tradicionales A partir de ese evento académico que se realizó en 2014 Y que se llamó Semana de Estudios Sociales y Culturales de la Música Decidimos seleccionar un conjunto de trabajos Con la finalidad de articular un libro Porque muchas veces los eventos académicos que se realizan Se quedan únicamente en el evento Y se tiene un programa muy interesante Pero no se generan contenidos Entonces nosotros queríamos generar contenidos Que tuvieran que ver con la música Y con las personas que estamos trabajando con el tema de la música Desde las ciencias sociales Decidimos integrar este pequeño volumen Que contiene aproximadamente 17 ensayos Y yo creo que el libro tiene dos virtudes principalmente En primer lugar, invitamos a jóvenes investigadores Que están realizando estudios de posgrado principalmente Y se trata un poquito de abrir el espacio Porque uno ve las publicaciones que están relacionadas con el tema de la música Y nos encontramos generalmente a las mismas personas Está Gonzalo Camacho de la Facultad de Música Está Carlos Ruiz de Lina, por ejemplo Y siempre encontramos a los mismos autores Pero lo que nosotros vemos en el campo de las personas Que están trabajando el tema de la música Es que en realidad cada vez es más creciente el interés por la música Entonces invitamos a jóvenes investigadores en primer lugar Y en segundo lugar, bueno, un poquito descentramos la producción del conocimiento sobre la música Porque ya no es la Facultad de Música O ya no es el Instituto de Investigaciones Antropológicas Ni la Escuela Superior de Música hablando sobre música Es un texto que se está publicando desde la Guamasca-Potzalco Que tiene posgrados en ciencias sociales Y lo que queríamos hacer visible y audible Es que hay gente desde las ciencias sociales Que está trabajando la problemática de la música A nosotros nos parece sumamente relevante el problema de la música Porque la música es algo, por ejemplo, fundamental en el consumo cultural juvenil Y cuando los chavos tienen clases de ciencias sociales Y uno les dice que la sociología y que la antropología son ciencias relevantes Es muy difícil convencerles cuando estamos abordando como las mismas temáticas cotidianamente Como el Estado, las relaciones sociales, las relaciones familiares Y cuando nosotros les acercamos el tema de la música Y les empezamos a explicar qué es la sociología y la antropología Abordando el problema de la música Se abre mucho el panorama de comprensión de lo que son las ciencias sociales Por otro lado, yo considero, junto con las personas que colaboramos en este libro Que la música, además de que es una dimensión fundamental en la economía De las sociedades contemporáneas, en la economía capitalista También consideramos que la música es una herramienta epistemológica fundamental Para conocer a la sociedad en la que vivimos Si nosotros nos ponemos a pensar el desarrollo de las ciencias Como la antropología o la sociología, por ejemplo En el campo de la sociología es hasta la década de los 30 o de los 40 Que los sociólogos se detienen a reflexionar sobre el papel que desempeña la música ¿Cuáles son las funciones que desempeña la música? Y ustedes pónganse a pensar la importancia y la centralidad ¿Qué tiene la música en la vida de los individuos? Entonces, por un lado consideramos que la música, además de que es interesante por sí misma Es decir, es importante reflexionar sobre la música por sí misma Como un objeto de investigación que tiene su dignidad propia Pero como sociólogos, como antropólogos, como gente que viene del campo de las ciencias políticas De la comunicación Es importante comprender la música para entender qué nos dice la música sobre el sistema social en el que vivimos Qué nos dice, por ejemplo, la difusión del reggaetón Yo les podría decir, a mí en particular no soy como muy partidario de la música pop Pero si nosotros escuchamos cierto tipo de estaciones Nos damos cuenta que, por ejemplo, a nivel de las estructuras rítmicas El reggaetón está permeando una parte muy importante de la música pop De tal manera que el día de hoy, Shakira, por ejemplo, Justin Bieber Ustedes escuchen los ritmos de esas músicas Y están tomados de bases rítmicas del reggaetón Entonces, es muy importante en ese sentido comprender cómo es que funciona un género como el reggaetón Por ejemplo, o el danzón o los distintos géneros Ahorita vamos a hablar un poquito más sobre el contenido particular del libro Pero un poco la premisa que nos animaba entonces es esa Que la música es una herramienta epistemológica fundamental Para comprender las sociedades en las que nosotros estamos viviendo Y aquí nos apoyábamos un poco en un texto que escribe un economista francés Ya hace como 30 o 40 años, llamado Jacques Attali Que dice, bueno, si es importante teorizar sobre la música Es importante comprender a la música Pero también podemos teorizar por la música Es decir, podemos comprender a la sociedad a partir de la música Lo que ustedes van a encontrar en el libro que tenemos a la venta Aquí en el stand del Aguame, evidentemente Es una colección de 17 ensayos más una traducción de un artículo de Pierre Bourdieu Muy breve sobre Beethoven En esos 17 ensayos Lo primero que podemos decir es Que lo característico del texto es la pluralidad Tanto de enfoques como de temáticas Es decir, tenemos estudios que están elaborados desde el campo de la antropología Un estudio muy interesante sobre cómo llega el Danzón a Cuba Y cómo en la actualidad hay un movimiento de reapropiación del Danzón en la Ciudad de México Si ustedes van al mercado de la Ciudadela Por ejemplo, los sábados por la tarde Se van a encontrar con grupos de personas mayores Que están estableciendo relaciones sociales a través del Danzón Entonces, tenemos algo muy interesante Porque el Danzón como tal no es solamente una música Sino que el Danzón es un espacio para la reproducción de determinadas relaciones sociales En este caso, de adultos mayores en la Ciudad de México Tenemos también un texto bastante interesante Que aborda un poco la problemática del reggaetón Desde la perspectiva de cómo están presentes algunas temáticas Que tienen que ver si efectivamente con la violencia Por ejemplo, con la misoginia Otro artículo importante, interesante en el texto Es un estudio sobre el consumo cultural de los jóvenes En la Universidad Intercultural de Chiapas Lo que hizo este autor Fue realizar una serie de encuestas En donde le preguntó a los jóvenes de la Universidad Intercultural de Chiapas Qué tipo de música escuchaba Este artículo es muy interesante A la luz de un fenómeno que no sé si ustedes conozcan Que se está llevando a cabo en distintas partes de México Conocido como el rock indígena Entonces, si ustedes se van a Chiapas Si ustedes van a Oaxaca También en localidades mayas En la península de Yucatán Se van a encontrar con agrupaciones Que están haciendo rock en lengua Y ese es un fenómeno muy interesante Y hay un texto que se llama Etno-rock Porque finalmente nos da cuenta De las estrategias que utilizan los jóvenes Para constituirse como sujetos sociales Uno pensaría que como son indígenas Pues tienen que cantar música tradicional Y resulta que no Hay procesos migratorios Por los cuales ellos evidentemente Están en contacto con otro tipo de músicas Y ellos se están reapropiando de esas músicas Y las están utilizando para constituir una identidad Ellos se reconocen a sí mismos como soxiles Como celtales Pero les gusta el rock Y están haciendo ahí un producto híbrido muy interesante En este artículo sobre el consumo cultural En las universidades interculturales de Chiapas Entonces lo que se ve es justamente Cuáles son los tipos de música Que están consumiendo estos jóvenes de Chiapas Tenemos otros artículos Que tienen un carácter un poco más teórico Pero que también son interesantes En el sentido de que Nos permiten comprender Cuáles son estas relaciones Que se establecen Entre la música Y la sociedad Porque de repente parece Que corren sin tener relación alguna Y yo les podría decir Este fenómeno que nosotros vemos Actualmente De De La comercialización Por ejemplo De la música O más bien la difusión de la música A través De las tecnologías A través de las redes Que de alguna manera Redefinieron los patrones de consumo Nos diría Jacques Atalí Bueno, eso es algo Que inició en el campo de la música Y que más tarde Se trasladó a otros dominios sociales Entonces Nosotros lo que nos encontramos En realidad Desde una perspectiva antropológica O desde una perspectiva sociológica Es que La música De alguna manera Es un reflejo De las relaciones sociales Económicas Y políticas De la sociedad Pero por otro lado También hay que reconocer Que como producción cultural La música ayuda A redefinir Las relaciones económicas Políticas Y sociales Entonces Lo que nosotros tenemos Es una suerte De relación bidireccional En donde lo social Está condicionando A lo musical Y la música También está condicionando A lo social Y en ese sentido Tenemos una serie De artículos Por ejemplo En donde se analiza Esa relación Entre la aparición De las vanguardias musicales En la música contemporánea Por ejemplo La música electroacústica El arte sonoro Y los cambios Que se dan En la sociedad Como Esta sociedad En la que vivimos Que es altamente fragmentaria Líquida Fugaz Está dando origen A nuevas formas De producir el arte A nuevas lógicas De producción del arte Que corren paralelas Con la forma Dominante En la que se produce El arte Hay un artículo También muy interesante Del otro coordinador Del libro De José Hernández Prado Que habla De la tradición De la música culta O de la música clásica Que es un término Que a mí en particular No me gusta Pero es un término Que se sigue utilizando El día de hoy En la facultad de música En el conservatorio Ustedes van a escuchar Que se sigue hablando De la música culta Y José Hernández Prado Elabora Un estudio muy interesante Sobre toda esta tradición De música clásica Que se desarrolló En Inglaterra En la década Entre los siglos XVII y XIX Cuando uno ve Más o menos Cómo están constituidos Los programas Los programas De este tipo de música En ciertos espacios Como Bellas Artes Resulta que siempre Está ahí el predominio De los músicos alemanes Y parecería Que el único legado De la música De la música inglesa Al panorama Internacional De la música Es el pop inglés Es el rock Son los beatles Y en realidad José Hernández Prado Lo que pone sobre la mesa Es que desde el siglo XVII Hasta el siglo XIX Hay una corriente Muy importante De música clásica Que se produjo Evidentemente Ahí en Inglaterra Pero que no forma parte Como de esta corriente Dominante De este núcleo Dominante Que constituye Lo que son Los programas De música clásica También podemos Mencionar Una investigación Que hay Sobre Sobre el silencio Es muy interesante Este artículo Que escribe Una compañera De la Escuela Nacional De Antropología e Historia Que se llama Yo España Porque nosotros Tendemos a pensar El silencio En términos De una ausencia De sonido Y lo que sabemos Y lo que se ha venido Reflexionando Por lo menos Desde la obra De John Cage Que es un compositor Cuya época más fuerte Fue la década De los 40 Los 50 Y los 60 Es que Podemos imaginar El silencio A nivel conceptual Pero el silencio Como fenómeno físico Es algo que no existe Si ustedes Se meten A un cuarto Y se aíslan Lo que van a encontrar Son los sonidos De su propio cuerpo E incluso La constitución Interna Del oído Nos impide Que nosotros Percibamos El silencio El silencio Es más Una construcción Social El silencio Es algo Que nosotros Decidimos Definir Como colectivo De tal manera Que si nosotros Pensamos En una marcha Silenciosa Como estas Que se han llevado A cabo En los últimos años En el Distrito Federal O aquí mismo En Guadalajara Me parece Nosotros vamos a encontrar Con que A pesar de que Las personas Que marchan Van en silencio Nosotros nos vamos A encontrar Evidentemente Con los sonidos De la urbe Pero también Está la sonoridad Que produce El cuerpo En el tránsito Por la calle En el desplazamiento Por la ciudad Hay una obra De hecho De John Cage Que se llama Cuatro minutos Con 33 segundos Que es así Como una De las composiciones Más célebres De John Cage Que además Es muy paradójica Porque lo que Se le indicaba Al sujeto Que se sentaba En ese momento Al piano Es que guardara Silencio Por cuatro minutos Con 33 segundos Lo que hace John Cage Cuando compone Esta obra En realidad Es que Él abre el espacio Para que Todas esas sonoridades Que generalmente Están excluidas De la ejecución musical De la obra de arte Se filtraran Al interior De la obra Entonces Cuando el pianista Se queda sentado Por cuatro minutos Con 33 segundos La gente Se empieza a incomodar Se empiezan A levantar Se van Empiezan a toser Se empiezan a reír Y tenemos Que todas estas sonoridades Empiezan a dar forma A esta obra Entonces Lo que nos plantea Esta compañera Joyce Es que En realidad El silencio Como fenómeno físico No existe Y en ese sentido Es un campo Pleno de significación Hay otros Este artículo Que les comentaba Sobre el reggaetón Evidentemente Y me faltaba Mencionar Un artículo Muy interesante Que escribe Raúl Torres De la Universidad Autónoma De la Ciudad de México Y lo que él plantea Básicamente Es que El estudio De la música Había estado Consagrado Al campo De la musicología O al campo De la etnomusicología Y el planteamiento Y el planteamiento Que hace Raúl Torres Retomando a un conjunto De historiadores Es que la música Es una práctica Que también Se puede historizar Y ahí hay un debate Y ahí hay un debate Muy interesante Porque se les cuestionan A los historiadores Si lo que ellos hacen Es historia De la música O historia De los músicos Generalmente Los etnomusicólogos Y los musicólogos Por ejemplo Lo que hacen Es que Analizan la música A través del estudio De una partitura Un análisis Con características Muy formales Sin embargo Lo que sugiere Raúl Torres Es que si nosotros Queremos comprender Una práctica musical Y aguas Estoy hablando No de Estoy hablando De prácticas musicales No de música Si queremos comprender Todo lo que hay Alrededor de la música Justamente Lo que nosotros Tenemos que hacer Es historizar Al objeto musical Ahora Historizar A un objeto Implica Ir más allá Como de estas Crónicas Periodísticas En el caso Del rock Y en el caso Del jazz Hay muchas crónicas Sobre Cronologías Vaya Sobre cuando Aparecieron Distintos artistas Cuáles fueron Sus principales Producciones musicales Historizar A la música Implica Ir relacionando Todos esos Acontecimientos Musicales Ese conjunto De prácticas musicales Con los contextos Económicos Y políticos Que permitieron La emergencia De esas prácticas Musicales Nosotros Podríamos pensar Por ejemplo En la aparición Del rock En México ¿No? Y por qué En una música Que generalmente Se piensa Como contracultural ¿No? En los inicios De su historia En México Nosotros Nos encontramos Con que Los primeros Rockeros Enrique Guzmán Enrique Guzmán Con los Team Tops Por ejemplo César Costa Y todos estos Primeros rockeros Pues tenían Muy poco De contracultural Fue un rock Que de alguna manera Ayudaron a configurar Tanto las industrias Culturales Como el Estado Mismo Y la familia Misma Entonces Este Elvis Presley Que tenía Una Que es una figura Muy interesante Porque es una figura Aliminar Elvis Elvis no se movía Como se tenía Que mover Un hombre norteamericano En la década De los 50 Esos movimientos De cadera Muy propios De Elvis Por ejemplo Pues desaparecen Cuando llegan Acá a México Y los rockeros Tienen esta apariencia De jóvenes De clase media Universitarios Bien portados Y van a tener Que pasar Aproximadamente Diez años A que llegue Todo este movimiento De la onda chicana Para que el rock Se vuelva Verdaderamente Contracultural Ahora Si nosotros Aislamos Como esta historia Del rock De los De los procesos Socioculturales No alcanzamos A comprender Por qué este rock De alguna manera Se descafeína Cuando llega a México Cuando en realidad Tenemos que contextualizar La producción del rock Y entender Que hay un sistema Autoritario Que hay un sistema Paternalista En donde Vaya La figura Del padre Es central En la constitución Del espacio doméstico Y del espacio público Y eso nos ayuda Un poquito A comprender Por qué el rock Ha evolucionado De esa manera Y hasta la actualidad Vaya Si nosotros Leemos crónicas Periodísticas De la década De los 50 En donde Los periódicos Realmente Se escandalizaban Por el rock Y de hecho Después de Abándaro El rock Va a sufrir Una censura Muy interesante Y el día de hoy Vemos el rock Plenamente insertado En los circuitos Comerciales Tenemos festivales Muy grandes Que comenzaron Con el festival Vive Latino Pero que el día de hoy Se han generalizado A todos A distintos estados De la república Ya no solamente Es el vive latino El día de hoy El rock Es uno de los principales Productos de consumo Cultural para los jóvenes La invitación De Raúl Torres Es justamente Tratemos de comprender El desarrollo De las prácticas musicales A la luz De los procesos Económicos Políticos Y sociales Yo les invitaría Entonces A que Se acerquen A este libro De apreciaciones Socioculturales De la música Les Vuelvo a recalcar Este hecho De que Es un libro Plural En el sentido De que Son antropólogos Antropólogas Sociólogas Y sociólogos Gente de la comunicación De las ciencias políticas Tratando De hacernos De hacernos ver Cómo podemos Acercarnos a la música Desde estas disciplinas Y por otro lado La variedad De prácticas musicales Que Que están relatadas Además El texto Tiene la virtud De que Es bastante digerible Y vaya Yo pues es lo que Tendría que comentarles La invitación sería A que lean el texto Además De que El contenido Es bastante extenso Me parece que Está en un precio Bastante accesible Tenemos creo que Tiempo Tenemos tiempo No sé si alguien Quisiera hacer Alguna pregunta Algún comentario Que les haya generado Esta breve plática Que no pretende Agotar evidentemente Lo que es el texto Sino que trataría De ser más bien Una invitación A que ustedes Se acerquen Al libro No sé si hay Alguna pregunta Algún comentario Bueno a mí me surge Una inquietud Alans Hablando de música Preguntarte Cuál es el ritmo Que a ti te agrada ¿No? Aquí Creo que es Muy interesante Comentar el hecho De que cuando uno Se inclina Por este tipo De problemáticas En realidad Se abre mucho La escucha Y en el campo De la antropología En la actualidad Se está hablando Un poquito Como de Desmusicalizar El oído De los etnomusicólogos ¿No? O de los musicólogos Que es un oído Que está centrado Como en ciertas Prácticas musicales Entonces Nos comentaba La semana pasada Hubo un encuentro De etnomusicología En la facultad de música Nos comentaba Gonzalo Camacho Que él en algún momento Se le ocurrió Llevar a la sonora Santanera A la facultad de música A la sacrosanta Facultad de música Y pues muchos maestros Y estudiantes Pegaron el grito En el cielo Porque cómo es posible Que ese recinto Consagrado A la transmisión De ciertas tradiciones Musicales La música clásica Se abriera A la música popular ¿No? Yo en realidad Podría decir Que a partir De que he empezado A trabajar Este tipo De temáticas He abierto Mucho la escucha Entonces A mí La música Me empezó A gustar Por el rock Pero el día de hoy Incluso Puedo disfrutar De la cumbia Puedo disfrutar Perfectamente De la salsa Hace algunos meses Tuvimos la oportunidad De estar en la fiesta Patronal de San Lucas Que es un municipio De Chiapas Que está cercano A Tuxtla Gutiérrez Y vaya Las expresiones sonoras Que uno se encuentra En esta comunidad Son muy distintas De las expresiones sonoras Que generalmente Nosotros conceptualizaríamos Como música ¿No? Pero vaya Incluso esas expresiones sonoras Uno aprende A disfrutarlas Entonces En términos generales Yo podría decir Que el día de hoy Me gusta Me gusta toda la música Y eso es parte Del proceso formativo ¿No? Y de lo que nosotros Estamos tratando de hacer Justamente en la academia De abrir el oído Y de abrir nuestros oídos A todas estas expresiones sonoras Que forman parte Del paisaje sonoro Que construyen Los distintos grupos humanos Ok Pues bueno No es muy interesante ¿No? Lo que comentas Realmente Has abierto tú El gusto Por diferentes Tipos de música Dado que Pues De alguna manera Es tu tema De estudio ¿No? Y como bien me comentabas Hace un momento Pues Hay poco escrito También ¿No? De las temáticas Que manejas Si Vaya Si pensamos Por ejemplo En las revistas Que hay en la actualidad Para difundir El conocimiento Que se está generando Sobre la música Desde un ámbito académico Pues más bien Nos encontramos Con algunos artículos Aislados Que se Publican En algunas revistas Especializadas Si hay libros Lo que yo comentaba También es que La producción De conocimiento Sobre la música Está muy centralizado Se produce Desde la UNAM Se produce Desde la Escuela Superior de Música Se produce Desde el Conservatorio Quizá Pero son ciertos espacios A pesar De que hay gente En distintos posgrados En la Guamas Capotzalco En Iztapalapa Por ejemplo Gente en la Universidad Autónoma De la Ciudad de México En la misma UNAM Hay gente De muchas universidades Que está trabajando El problema de la música Ahorita me acordé De la En la Nicolaita También hay gente Que está trabajando Y sin embargo Son muy poquitos Los espacios Entonces A lo que nosotros Estamos Lo que nosotros Estamos buscando En realidad José Hernández Prado Que es el otro Coordinador y yo Es abrir estos espacios Para difundir El conocimiento Que se está generando Desde la Academia Sobre la música Muy bien Pues si alguien Desea hacer alguna pregunta Alan Comparte la explicación Que das Referiendo Y al apoyo Que puede dar Este libro En cuestión De la apreciación musical ¿De qué otra manera Se podría romper Esa barrera De los géneros Por ejemplo Entre la música clásica Y un género Como la cumbia Que pareciera No tener nada De nada igual Nada a la par Y que sin embargo En los últimos años Lo hemos visto Con estas representaciones De los ángeles azules Con la sinfónica Que se presentan En bellas artes ¿De qué manera De qué manera Podríamos aprender A apreciar la música Sin importar el género Y sin importar Esta base De estratos sociales Híjole Bueno Ahí yo vería Como dos problemáticas Una tiene que ver Con el hecho De que Los distintos grupos El músico Entendido como profesión Y en ese sentido Los distintos grupos Profesionales De músicos Constituyen un campo ¿No? En el sentido Que propone Pierre Bourdieu Y en ese sentido Ellos establecen Junto con los críticos Los críticos musicales Son fundamentales Para mantener Estas separaciones rígidas Entre música popular Y la academia misma Ustedes platiquen Con gente De la facultad de música Que te van a decir No, sí Está bien la música popular Pero la música clásica Es una cosa Totalmente aparte Entonces Los músicos profesionales Los críticos Culturales Y la misma academia Se encargan De reproducir Ciertos criterios Y ciertas normas Para que una obra Sea considerada Como una obra Como una obra clásica Por ejemplo En el mismo rock Pasa Yo el otro día Estaba escuchando A la vecina de abajo Que ponía A Gloria Trevi A todo volumen Y yo decía Pues es que esto es rock O por lo menos Las guitarras distorsionadas Y los solos de guitarra Y los gritos Pero si yo le pregunto A un rockero Oye, ¿tú consideras Que esto es rock? Te va a decir que no Porque justamente Hay ciertos criterios Que define este campo De músicos Para que una obra Sea considerada Como rock Y lo mismo En el caso De la salsa Por ejemplo Y en el caso De la cumbia Entonces Yo creo que estos criterios Siempre van a seguir existiendo Siempre van a existir Estos campos Que van a definir Un conjunto De valoraciones Para que las obras Puedan o no Pertenecer al campo Porque si no Tiene que ver Con una lucha Incluso en términos económicos Y en términos de espacios O sea Sí que se presente Juan Gabriel En el Palacio de Bellas Artes Pero que no nos quiten El Palacio de Bellas Artes Para puras representaciones De música popular Por otro lado Es muy interesante Lo que comentas Porque efectivamente Siempre van a estar Como presentes Este desdibujamiento De fronteras Entre los distintos géneros Que yo pensaría Y un poco es lo que Se sostiene en el libro Obedecen a este Pues a esta caída De los grandes relatos O sea Hace 80 años Uno tenía que ser marxista Y no podía ser Eras marxista Y te morías marxista Eras rockero Y te morías rockero Y en la actualidad La constitución De las identidades juveniles Por ejemplo Atiende a procesos De hibridización En donde te puede gustar El rock Pero te puede gustar La cumbia Y te puede gustar El cha-cha-cha Y te puede gustar El reggaetón Entonces tenemos Como estos espacios En donde Se están generando Este tipo de lógicas Que favorecen El rompimiento De fronteras semióticas El rock indígena Nuevamente La música de norte Que es muy interesante En ese sentido No es una música Que retoma elementos Del electrónico Pero retoma elementos De música del norte Entonces Yo creo que Un poco la solución Va en el sentido De los productos Que van De las producciones Culturales De los mismos músicos Que deciden romper Como estas fronteras E incorporar Y fusionar Elementos musicales Bien Pues si alguien Tiene alguna otra Pregunta Creo que Todavía habría tiempo ¿No? Bueno pues Alan Agradecemos mucho Esta presentación Y a nombre de la UAM Pues te Entregamos una constancia De participación Gracias Pues de antemano Gracias Muchas gracias Recibo Trigésima edición De la FIL Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre De la FIL Guadalajara De la FIL Guadalajara Del 26 de noviembre Al 4 de diciembre ¡Gracias!